Hola otra vez, pues vinimos a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y estuvo genial, hay muchísimas cosas, muchos libros, mucha música, mucho teatro, muchos autores, acabamos de ver a Felipe Garrido y me firmó un libro, sí, y ahora ya nos vamos porque ya es algo tarde, así que vengan, quedan cuatro días y esos cuatro días también van a ver muchísimas cosas, no se lo pueden perder, recuerden que leer es primordial, bye.